Tijuana, ciudad fronteriza con la estadounidense San Diego. Aquí, decenas de familias esperan para solicitar asilo en Estados Unidos. Escapan de la violencia y la pobreza en sus países, algo que les asusta más que la tolerancia cero implementada por el presidente Donald Trump, una política que implica cargos criminales para quienes ingresan ilegalmente al país y que ha significado la separación de los menores migrantes de sus familias en la frontera. Tal vez sí nos separen, pero que a lo mismo así como nos separen, que rápido pase el proceso y nos dejen salir libres, nos den la oportunidad de quedarnos en los Estados Unidos, trabajar y hacer una nueva vida. Y es de tomarse el riesgo, si nos van a separar de nuestros hijos, es un riesgo que llevamos, pero sé que voy a tener esa esperanza de que lo pueda volver a ver y vamos a volver a estar juntos otra vez. La práctica de separar a las familias migrantes desató una ola de indignación y acusaciones de violación de los derechos humanos. Ante la presión, un hecho sorprendente. Trump decretó el miércoles el fin de la práctica, pero subrayó que la lucha contra la inmigración ilegal en la frontera será igual o más dura. El decreto sugiere además que el gobierno buscará retener a las familias indefinidamente. Es alarmante que se trate de niños, niñas y adolescentes que están en esta situación, no tendrían por qué pasar por eso. Nosotros lo que queremos o estamos luchando es porque no se dé la separación familiar o vivan este proceso juntos para que sea menos traumático para los niños, niñas y adolescentes y también para los papás. Según las organizaciones de defensores de migrantes, el proceso para solicitar asilo se complica cada vez más, violando incluso las leyes estadounidenses. Por ejemplo, en El Paso, justo a la mitad del puente fronterizo peatonal, agentes estadounidenses preguntan si se cuenta con pasaporte y visa. Quienes no lo tienen no pueden llegar hasta los funcionarios de migración, donde tendrían el derecho de solicitar asilo. Según cifras estadounidenses, de marzo a mayo de este año más de 50.000 personas fueron detenidas por cruzar ilegalmente la frontera desde México. Aproximadamente el 15% llegan con familias y el 8% son menores no acompañados.